¡Suscríbete al canal! No juego Graveyard Keeper en directo Estaría bien jugar Graveyard Keeper en directo Pero es que tendría que jugar con mi cuenta principal Y tendría que repetir lo de la taberna Y todo eso y ciertamente me da un poco De pereza, yo lo disfruto Grabándolo y lo disfruto Pues para Youtube, en directo no sé Como que no me apetece, en directo prefiero jugar otras cosas Como Don't Starve, que he leído ya en los comentarios de ayer Que la gente, wow, sí, puede estar muy bien Tal, Don't Starve, ¿vale? Así que, si venís al stream Esperad League of Legends y Slay the Spire ¿Vale? Es lo que estoy jugando por ahora No Graveyard Keeper, yo nunca he dicho Que iba a ser stream de Graveyard Keeper, solo eso ¿Vale? En fin, uy, ¿qué pasa? ¿Tienes un momento, amigo? Quiero darte las gracias Gracias a ti puedo estar orgulloso de mi hijo Yo esperando mucho tiempo el día en que Empezara a beber en secreto ¿Va en serio? Sí, sí, ese balicón por fin ha sacado valor Para desobedecerme, mi chico está creciendo Es bueno que nunca me hayas dicho nada de esa botella ¡Ojo! ¡Ojo! No dijimos nada Y mira, hemos ganado aquí Amistad Eh, voy a hacer leña Voy a hacer leña, ¿vale? Para darle a la gente ¿Dónde se hacía eso? Era aquí, no ¿Dónde era, tío? ¡Gente! ¿Vamos a hacer la leña? Aquí, coño Aquí, joder Eh, leña, 15 150% Voy a hacer un montón de leña Porque la leña Se puede vender Me han dicho que se la dé Al herrero Se la va a dar a un montón de gente A toda la que pueda Vale, tenemos que ir a hablar Con el astrólogo ¿Os acordáis? Perfecto Y puedo comprar la espada Tengo dinero para la espada Tengo mucho dinero Me compro la espada Y se la damos así Pero la fabricamos Yo creo que es mejor fabricarla Echarle un par de cojones Y fabricarla, gente No hay prisa A ver, ¿cómo va la cosecha? Las zanahorias ya están Está todo listo Bueno, pero es que yo Esto realmente Ah, por cierto Gracias a los que me habéis dicho Que con los fertilizantes dorados Me dan más semillas ¿Vale? Y más Salen más frutas también Bueno, más cosechas Salen más cosechas y más semillas Es lo que quería saber Gracias La verdad Está todo preocupado Hostia, ¿ya creció esto? Qué rápido ¿Y el lúpulo? Ha crecido todo Qué rápido Dios mío Vale, recogemos Por cierto No he podido jugar fuera de cámara Por lo cual no he podido Ni farmear el cementerio Ni fertilizantes No he podido hacer nada, gente No tengo tiempo Creo que os lo mencioné ayer Que me estoy levantando A las 8 de la mañana Bueno, yo siempre he sido de madrugar Bueno, de madrugar Levantarme pronto Vale, 8 o 9 de la mañana Para poder tener tiempo Y hacer todo ¿Vale? Poder grabar todos los episodios Del día Preparar vídeo Para el canal principal Preparar los streams En fin Estoy Haciendo lo que puedo ¿Vale? Lo que hace que Cuando acabo por la noche A las 10 de la noche Los streams Más o menos Como que no tengo ganas De seguir en el PC ¿Sabes? Me voy a la camita Entonces No me ha dado tiempo A jugar fuera de cámara La verdad Lupulos dorados ¡Uh! Tenemos ya para la cerveza dorada Ah, si ya lo entregamos Si ya lo entregamos Eso Vale, pues voy a utilizar esto Utilizamos esto Para el vino mejor Vale, lúpulo dorado El vino se vende más caro Que la cerveza Lo miré en la wiki Lúpulo dorado Vale, vamos a depositar esto 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 te va A la basura Loco ¿Quieres tirarlo? Por favor Vale, se va a la basura Y Las semillas Aquí Fertilizante Guapo Vale Vamos a invertir todo El fertilizante Utiliza el dorado No, ¿esto qué es? Aquí Esto es un montón de De semillas doradas Pero un montón Aquí Esto Semillas doradas Me voy a forrar Con la taberna Pero me voy a forrar Así que he llegado Un punto Ya para que te vale Tanto Tanto dinero O sea, cuando Ya tienes todo El aristócrata Y todo eso Ya para que quieres Tanto dinero Pregunto, eh Desde mi ignorancia Más absoluta Vamos a ver El astrólogo Chavales Faro Necesito que más Unos cálculos Para el molino A ti se te da bien Lo de hacer cálculos ¿Verdad? Uf, eso parece Mucho trabajo No sé yo Ah, tenemos que hacer Lo de esmeralda Para poder Para poder Este tío Convence al granjero De que Escúchame ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo hago esto? Dame un libro De estos Ya que estoy aquí ¿Cómo avanzo Con el astrólogo? Porque a ver Un momento Eh, con encantías No puedo avanzar Sin que el granjero Repare el molino Pero no puedo reparar El molino Sin que este Me dé los cálculos Pero para que este Me dé los cálculos Tengo que averiguar Lo de Lo del varón gitano Ah, vale Vale, vale, vale Tengo que hablar Con el varón gitano Porque ya liberamos Eh, eh, eh Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Es verdad, es verdad Había que liberarlo Hablar con el varón gitano Y con el varón gitano Volver aquí Vale Joder, de repente Me vi como en una encrucijada Dije, what En crucijada no En un camino sin salida Y dije, que Eh, eh ¿Cómo resuelvo esto? Menos mal, eh Que me paro a pensar Ahí, a calcular Dijo, ¿qué está pasando? Tu, 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 tu Aquí, varón gitano Has soltado a tu amiga Ya hablé con el señor inquisidor Has soltado a tu amiga Entonces tenía yo razón Es tu amigo Así que eres una persona importante Aquí A la mesmeralda ¿Dónde está tu hermana? Es por algo que esté muy lejos La subieron a bordo De un barco de la muerte Hace muchos años Pero tuvo un hijo, ¿verdad? Sí, una hija Antes era una bendición Pero ahora es una vergüenza ¿Está viva? Sí, está viva Pero traicionó a su propio pueblo Hasta traicionó a la memoria A su madre ¿Qué hizo? Vendió el último regalo A su madre Renegó de nuestro legado ¿Y todo? ¿Para qué? Por codicia Por impertinencia En la ciudad la conocen Como la señorita Encantía Llevamos muchos años Sin pronunciar Su verdadero nombre Ya está, ¿no? Vale, sí Hay que volver con el ¿Tengo piedra? No Hay que ir caminando Pam, 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 pam Pam, pam, pam Y al final Nunca pude pescar El pez este Vale, total Se vende por 30 monedas De plata Que si lo pescas Creo que te ha dado un logro Pero vamos El logro como que Me da un poquito igual La verdad No te voy a engañar Vale, pues ya está, ¿no? Hemos averiguado eso Ahora el astrólogo Se va a portar bien Y nos va a dar Lo que necesitamos ¿A que sí? A que Esmeralda tuvo una hija Mi hija ¿Dónde están ahora? Esmeralda murió Hace muchos años Pero su hija está viva Y a salvo Es probable que hayas oído Hablar de ellas La señora Encantías No me lo puedo creer Tiene mucho talento Una vez la vi actuar Mira como llora Borcillo Me temo que nunca me aceptará Abandoné a su madre Antes de que ella naciera Pero es que es ¿Cómo? Es que no sabía nada Sabía que le partiría El corazón a Esmeralda Pero fue todo en nombre De la ciencia Es el padre Qué desgraciado soy Joven, tienes que tantear El terreno por mí Habla con ella Y averigua Qué posibilidades tengo Si consigo reunirte con tu hija ¿Prometes decirme Van a encontrar un ángulo dorado? Sin duda Con mucho gusto Vale Este no quiere leña Ahora tenemos que ir a hablar Con Encantías Pero voy a ir con el herrero A darle leña Primero Voy a darle leña Bueno A ver por cuánto Se vende la leña Pero me habéis dicho Que le sube la amistad Le puedo dar leña Deep O Gip O Dup ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? Ah, palitos de... Vale Le puedo dar leña A ti ¿Tú quieres leña? Y tú quieres leña también Qué poco, ¿no? Tiene cero de amistad A ver, le voy a dar cuatro Toma Bueno, igual... Igual si le doy diez Le sube la amistad No sube Simplemente es para vender, ¿no? Pues nada A ver con el herrero Supongo que es para subir Lo de... Lo de los productos Puede ser Puede ser simplemente para eso Para subir los productos, gente A ver Buah, qué poco ha subido Puff Qué poquito ha subido ¿Qué me vende este tío? Me vende piezas Cinceles Un caldero Le puedo vender carbón Y mineral de hierro Y esas cosillas Este tío Seguramente sí, ¿no? ¿Qué tengo en el inventario? Aquí no hay nada Mentira Cajas de oro Cajas de plata Cajas de productos Cada caja de producto La vendo a quince de plata ¿Qué se falta aquí? Folletos Necesito muchos Muchos folletos 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 y cortesas ¿Cómo se hace el folleto? Uf Cuatro Ocho Doce cajas Aquí no hay nada fabricándose, ¿no? No A ver, puedo poner a hacer algo, ¿no? Cerveza dorada Tendría que construir más de esos Creo Creo que va a ser dos monstros dorados Vale Podría ser Uno de oro y plata Mira, me sale casi de oro Chaval Chaval 80% de que se ha dorado Uy Esto era para hacer zumos, ¿no? Sí, para Para consumir, simplemente Tendría que hacer otra destilería de esta, ¿eh? Porque tengo mucho lúpulo Y mucho de todo Puesto destilación Piedra y... Podemos ir a dejar la... El recuerdo En la máquina del tiempo Y vemos un recuerdo nuevo Madre mía, sonbijo Trabaja Perdón Esto Trabaja, loco Mmm... ¿Qué tengo que hacer? A ver, tengo tecnología Gente, tengo 80 y pico puntos Fundición experta ¿Vale? Ahora podemos hacer la espada de Damasco ¿Qué nos pedirá? Me imagino que igual nos pide algo de esto Vamos a ver qué nos pide la espada de Damasco Turururu Me pedirá diamantes Pero bueno, tengo diamantes refinados No, no, sin refinar Creo que los tengo sin refinar A ver, ¿qué pide? ¿Y qué daño hace la espada de Damasco? Ve, qué daño Eh, aquí, ¿no? Espada cero ¿Qué es esto? Ah, mesa de joyas Ah, no tengo mesa de joyas Tendré que crearla A ver con qué se hace la mesa de joyas Creo que tengo cosas aquí sin... Fragua 3 Ya tengo eso Caballete Todo esto lo tengo hecho, ¿no? Prensa de vino ¿Qué es la prensa de vino? Ah, eso lo tengo abajo Junque de madera Esto también lo tenemos Junques Reserva de piedra Pique pedrero Torno alfarero Ya lo tenemos Pique pedrero Eh, la mesa de joyas ¿Dónde está? ¿Hay que desarrollarla? Mesa de joyas Me faltan 50 Por lo cual voy a hacer 3 vallitas Voy a tomar un vinito, eh Voy a hacer 3 vallitas de piedra Era aquí, ¿no? 3 Vale Las voy a romper Madre mía 3 vallas de piedra Toda la energía 3 vallas de piedra Toda la energía Flipas No es más que tengo un montón de piedra Tengo más aquí, eh Debería romper esta piedra Para que me traigan más Porque creo que está a tope, ¿no? Sí, creo que está a tope Voy a romper esto Voy a descansar, eh Y voy a ir a la iglesia Ya seguiríamos con eso Voy a descansar Voy a ir a la iglesia A darle sermón Y hago la mesa de La mesa de joyas, gente Va a ser la espada esa de Damasco Que nos la pide Sierpe Si podemos hacerla Antes de que llegue el día de Sierpe Mejor todavía Pero no sé qué me pedirá Me pedirá cosas que seguro no tengo Pero habrá que farmearlas A ver Ah, si no se lo he dado Un momento Cositas No sé de joyas Vale, lentes tengo O tengo por hacer Construcción Cuatro piezas de acero Ok Vamos a ir por partes, ¿vale? Construcción me pide dos Necesito vigas Vale Ok, vigas Ok, tengo las vigas Dos construcciones Ok Perfecto Tengo las dos construcciones Voy a dejarlas aquí ¿Qué era lo otro? Cuatro Cuatro piezas de esas, ¿no? Cuatro piezas de acero Que eso es así aquí, ¿no? Piezas de acero Cuatro me pide Perfecto Ok Y lo otro son dos lentes Si no me equivoco Dos lentes, ¿verdad? Dos lentes Creo que para eso tengo también ¿Dónde se hace la lente? Aquí Dos lentes Ah, perfecto, mira Pues cuatro Lo tengo todo Mesita de joyas Maravilloso Vete a mirar a romper esto ¿Cómo consume energía El... El sitio este, eh? ¿Cómo se llama? El picapedrero, tío ¿Cómo consume energía? Vaya tela ¿Cuánto tarda esto? Bueno Tardará un poco lo suyo Esto Ahí la pierna Era allí Esto lo voy a dejar aquí Y esto lo voy a dejar aquí Vale Voy a dar la misa En lo que tenía todo esto Doy la misa Descanso Y construimos la mesa de joyas Y farmeamos lo que haga falta Para hacer la... La espada de Damasco ¿Vale? Igual me debería Ya que tengo el dramaturgo Me debería hacer oraciones de oro ¿Tú quieres leña? Ah no, si no tengo ya más leña Estoy buscando cierto espejo ¿What? Su sentidad ¿Es posible que tengas un espejo del orgullo? Lo necesito De hecho Toda mi vida depende de él Ay, mi precioso espejo ¿Cuántos discursos ensayaba mientras lo miraba? Ese espejo me ayudó a entender Lo importante que son las apariencias para tu carrera Soy glorioso gracias a este espejo Lo tengo desde mi infancia De los harapos a las riquezas Este espejo me dio la confianza necesaria Para cumplir todos mis sueños Puede que en este punto de mi grandeza Ya no lo necesite ¿Quién sabe? Puede que algún día te lo regale Cuando ya no necesite más pruebas Vale Acá te da Nada Comerciar Voy a comprarle velas Voy a comprarle cuatro velas Voy aumentando poco a poco Aunque creo que no me ha aumentado nada Creo que no ha aumentado nada Unas velitas aquí bonitas Tengo que farmearme la iglesia y el cementerio Chavales El cementerio va a ser lo peor de todo El cementerio va a ser lo peor Porque necesito Los líquidos para embalsamar ¿Vale? Y sacar cadáveres perfectos Y pues bueno Decorarla Decorarla creo que es lo más fácil Simplemente me va a hacer falta mármol Muchísimo mármol Piedra Fe Es un poco lo más coñazo Lo único bueno es que los cadáveres perfectos Creo que te dan 12 12 puntos Porque cada cadávera blanca Son 12 puntos O sea, perdón Cada cadávera es un punto Y los cadáveres perfectos Te dan 12 calaveras Creo Si no me equivoco Dinero tengo para exhumar De sobra Vale, mira Lo tenemos todo hecho ya Vale, pues lo tenemos todo, ¿no? Hacemos la mesa de joyas ahora Y hay que hablar con cantidad Al día siguiente Estamos, creo que yo estamos ya en late Del juego, ¿eh? Yo diría que estamos en late Porque fijaos que los NPCs ya Tienen lo de darme el objeto El objeto final O sea, estoy en las últimas misiones ya A ver, mesa de joyas Mesa de joyas Eh... Aquí no cabe, ¿no? Aquí queda un poquito como sola, ¿no? Abandonada Bueno, pero no tengo ningún otro lugar Adecuado para ponerla Ahí mismo Lo tengo hecho un desastre todo O sea, si quisiera Lo reorganizaría Para que quede más bonito Pero qué pereza Vale A ver, joyas Mira, tengo los diamantes Podría ser detalles De joyas de oro también Joyas Eh, detalles de joyas de oro Tengo el diamante Y tengo la espada Pues me hace falta Piezas de acero Creo que lo tenemos todo ya Piezas de acero me pedía Boles de cerámica Menos mal que cogí arcilla la otra vez ¿Os acordáis? Que estuve así como esperando Y dije, voy a coger arcilla Por si la necesito Somos una persona precavida Previsora, mejor dicho Bueno, ya está Bájalo Eh, pizas de acero A dieciséis Yo que sé Porque puedo Y vamos a ir A Caballofiambre Ahí va He oído hablar De la última quema de brujas Dice que fue todo un acontecimiento A mí me parece una barbarie Pero quién soy yo para juzgar Antaño La gente peleaba muerte Solo para divertirse Yo no soy partidario de la quema Para mí Solo es una forma de vender cerveza Alguna gente hasta me dijo Que sirves una cerveza Mejor que la mía Pero no les creo La verdad es que es bastante buena Puedo traerte una poca ¿Es cierto que te ves de cerveza? Vale Ah, tengo que recoger El vino y eso Hola, querido Tu padre Señorita Cantías Parece que estás muy sola ¿Tienes familia? Querido amigo Eres muy amable conmigo Pareces el único Que me habla como si fuera una persona Me siento muy sola Sola entre una multitud de miradores Es mi maldición Mi madre se murió Echa a perder mi relación Con mis seres queridos Llevo toda la vida Buscando al príncipe azul Pero estoy maldita No es broma Mi madre me dijo Que su collar me ayudaría A encontrar el amor Y yo lo vendí Tal vez yo sepa Quién es tu padre Mi padre es un hombre inmoral Y embustero Abandonó a mi madre Y ella no consiguió superarlo Él no hizo nada bueno por mí No me interesa saber quién es Pues F Astrólogo Mmm ¿Qué tenemos que hacer? Ah, ir a casa F por el astrólogo Vamos a recoger El vino Y todo eso Toma 40 de vino Vámonos Vale, pues los 40 Los voy a dejar ahí Y la cerveza Voy a dejar 9 Porque esto se la voy a dar Al camarero, ¿vale? Venga, trabaja Pelotudo Vamos a darle la cerveza Al tío este A ver qué nos cuenta Tengo que hacerlo Lo del comerciante Tío Los folletos Y eso Pero bueno Ya iré avanzando Poco a poco Por todas las cebadas Genial No se puede negar Que eres un buen cervecero Mira una cosa Ve arriba Y tráeme el pergamino De la mesa Es mi proyecto secreto El hidromiel Creo que tú podrías Conseguir prepararlo Oh Ah, por cierto Tengo como recetas De alquimia aquí Para ver Elixir enérgico Aromatizador Los trajes de gladiador Que usaba antes El tío, ¿no? Cerveza especial ¿Puedo usarlo? Sí Puedo usarlo Bueno, se lo voy a enseñar Primero Está guapa la habitación ¿Eh? Hay un cofre aquí ¿De verdad que puedo abrirlo? Y Me dice que se lo traiga Puedo usarlo Una jarra De hidromiel ¿Por cuánto se venderá El hidromiel En la taberna? Igual se vende Por una pasta ¿Eh? Vale, voy a ir a la taberna Vamos a ver el recuerdo Que tenemos en el inventario Ya que nos pidan El siguiente Porque tengo que esperar Todavía un día más Hasta el astrólogo Un día más no Un tiempo más Hasta el astrólogo Uy, tengo a punto Estoy a punto De ganar una estrella ¿Eh? ¿Esto folleto? Buenito Una cantidad de folletos Pero aberrante Perdón Por aquí no es ¿Qué tiene esto Que en el inventario? ¿Por qué no tiene nada Que en el inventario? Bueno, aquí tenemos Reservas Puedo cocinar también Para que venda Todo esto, ¿no? Tiene una misión Poner cerveza En los palés Del sótano De la taberna Para cajas Aún tengo que crear Los palés estos Creo Estaremos juntos Llega el terror Eh, el casco legionario No lo he conseguido todavía ¿Dónde estaba? Bueno, la bisagra Lo siento Pero la bisagra Está húmeda y sucia ¡Ja! Las calaveras vivientes Nos asustan Con un poco suciedad Siguiente recuerdo El asno Mira que joven está Descansa en paz Amigo difunto Ahora tu camino Cruza el puente antiguo Hasta las tierras De los muertos Dividamos la herencia ¿Y eso? Que rabia da Cuando mueren En fin de semana Cloto Que sorpresa ¿Té? ¿Café? ¿Un poco de hidromiel Con pimienta? ¿Este es el astrólogo? No, no Una vez fue suficiente Digus Nuestro dios Me ha enviado una visión He visto fuego Espadas ensangrentadas Y cadáveres Ah, y el portal antiguo Una visión Oh, te advertí De que tus experimentos Con la María Podrían acabar Ni todas las llaves Del portal Hombrecillo Ahora mismo Lo siento Pero el dios antiguo Me prohíbe Que se las dé A nadie ¿No te conformarías Con una dulce magdalena? He tenido una visión Digus Él quiere que usemos El portal No grites Cloto No es sano Para la gente Que tiene mil años ¿What? Mira ¿No temes por Oradric? ¿Tu hijo adoptivo? Me temo Que esa es la razón Por la que no puedo Darte las llaves El portal es impredecible Y peligroso Tienes una magdalena Por cabeza Pedazo de sote Ese es el padre De Oradric El tabernero Bueno El padre Optivo ¿No? Recuerdo ese lugar Es donde me Me desenterró El guardián Estaba buscando huesos Para sus zombies Me desperté Y no me acordaba De nada Pero quería cerveza Ese guardián Me llamó Gary Misagra de puerta antigua Vale Podemos dejarla arriba Fabrico los palés Fabrico los estantes Para cajas ¿Cuántos hay? Vale Bueno Voy a esperar Que esté lleno El dinero Para cogerlo ¿Qué me piden Los estantes? 4, 6 y 8 4 vigas 6 tablas 8 clavos 4, 6 y 8 Joder Mucho eh 4, 6 y 8 Tengo que hacer folletos Tengo que hacer muchos folletos Los folletos Los folletos que pedían Papel simplemente ¿No? Y tinta Supongo A ver A ver A ver que pedían los folletos Creo que era eso Papel y tinta Tu 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 Hijo Madre mía Espabila Folletos Vale Pluma y tinta Buah Lo que tardo en escribir un folleto Lo que tardo no Lo que gasto Madre mía ¿Por qué me gasta tanto? ¿Por qué gasta tanto tío? Bueno Voy a llevarlos conmigo Este está a punto de acabar eh Igual le pongo a escribir historias Tengo que hacer la espada de sierpe Aquí puedo hacer más cerveza ¿Verdad? Tengo para hacer más Sí ¿Qué me falta? Falta agua Vale Vale estupendo Consumo un montón de agua La cerveza Pero bueno Normal Voy a coger agua aquí Hasta que se me agote la energía Fíjate lo que te digo ¿Están listas las uvas? ¿Puedo poner a hacer más vino? 10 cubetas de agua Hostia, tiene tela ¿no? Que lleves 10 cubetas en el bolsillo Aún están las uvas Buah, la piedra está Tengo todo el hierro y toda la piedra ¿Qué iba a ser chavales? Ah, dejar esto aquí Los folletos me los llevo conmigo ¿Qué quería el comerciante? Ah, necesita 3 de estos Y vender 7 cajas Buah, ya lo haré Ok Ok ¿Y aquí puede ser vino? Sí, pero... Ah, no, no, no Vale, vamos a descansar Ah, tengo que hacer los folletos Para el mercader Pero también para la taberna, eh Para hacer los festivales esos Mejor que me darán dinero y cosas Da mucha pasta, eh La taberna Muchísima Qué locura Las piezas de acero Supongo que les daremos uso En la iglesia O quizá en el cementerio Eh, ¿qué tiene que hacer? Eh, la mesa La espada de Damasco Tres joyas ¿Cómo se hacen las joyas? Vale, pues hago 4 Hago todo lo que tengo Dios, lo que tarda Bueno, no me consume mucha energía Tarda mucho, pero no me consume mucho Ta-ta-ta-ta ¿Puedo hacer también una para mí? Mmm, no puedo Me falta oro, creo Detalles de joyas de oro Igual las estudio abajo En la En la iglesia, en el sótano Porque es un recurso caro, ¿no? Me da puntitos azules No muchos Debería darme Debería darme bastante Esto es un recurso de late De full late, eh Debería darme bastantes puntos El lúpulo ya está Para recoger, creo Voy a recoger el lúpulo El lúpulo Voy a poner la cerveza en los estantes Como me dice el de El del Yorick este Ahí estamos Y la espada me pedía tres ¿Verdad? Ah, no, me pide cuatro No, me pide tres Vale ¡Pum! Espada masco Perfecto Se la vamos a dar A quien tú sabes Esto me da rojo y rojo ¿What? ¿Te la has equipado? Esto no es para ti Pero todo Bueno La podría utilizar Y hacer un piso De la mazmorra Podría aprovecharla Y hacer un piso Y luego se la doy A Sierpe Que con ella Me rusheo el piso ese Seguro Hagamos un pisito Vale, la cerveza Me la voy a quedar Porque este tío Se la va a llevar Al bar Y no quiero Quiero ponerlo En los estantes Como dice Uy, como dice Yorick Uy, se está a punto De acabar A ver Me va a dar un montón De puntos Seguro 10 de fe 10 de fe Para estudiar esto Esto me tiene que darme 500 puntos rojos Ojalá me diera puntos azules Tío Tío ¿Cuántos me has dado? ¿Cuántos me has dado? 100 Y la espada A ver Otros 10 de fe Para estudiar esto Me quedé sin fe Pero bueno, hay que estudiarlo todo Realmente Igual hay un logro De estudiarlo todo Me ha dado 150 puntos Tío 150 puntazos Vale Fantástico Tengo que depositar esto Depositar esto Los folletos Este está a punto de acabar Tengo que ir a la taberna Pero vamos a hacernos el nivel Tengo que ir a la taberna Para Mira, ahí viene Sierpe ¿Me arriesgo y se la doy? Ya me craftearé a otra Tío, se la voy a dar Es que me veo que Me veo que me voy a hacer El piso de la mazmorra Y se va a ir Pues voy a dársela Se la voy a dar Toma Es una buena espada Y llegas en el momento perfecto Es broma Llevo un rato siguiéndote Y sí Sé que tienes la espada Estos son mis seguidores Se han reunido aquí Para contemplar mi poder ¿Eso es sangre de verdad? Este lugar da miedo No estoy seguro De que esto fuera una buena idea Ahora tengo que matarte Con esta espada Para que vuelvas a resucitar Vaya ¿Cómo lo hizo Sierpe? Debe de ser muy poderoso Deberíamos adorarlo Bla, bla, bla No estoy de acuerdo Contemplad mi poder Sobre la vida y la muerte No son más que palabras para mí Seguidme y seréis inmortales Ha muerto Esto quiere ver a Sierpe otra vez Caraboy La gente va a flipar en colores Me quedé sin espada Tengo que hacerme otra La espada de Damasco Se hace con oro Y oro no me queda más Me haré una cero Y ya está Mira Todo flipando Y por eso os mintieron Pero yo nunca os mentiría Después del reto de lo oscuro Comenzará nuestra gloriosa conquista Ahí está Está vivo Es inmortal Contemplad Mi primer discípulo Ahora regresad a vuestras casas Y esperad mis órdenes Mi vida nunca será la misma Hola Sierpe Me gustó mucho ¿Cómo hiciste? ¿A dónde tenemos que ir a la iglesia? ¿Cómo hiciste toda esa escena de la muerte? Fue súper dramático ¿Ya me has acabado aquí? Claro Solo necesito algo de tiempo Para mis últimos preparativos Pero soy tu hombre Pues nada Tendré que esperar un poco ¿No? Mejor que la siguiente vez Vale ¿El de la inquisición que me pedía? ¿Chavales? No te gustaría tenerlo como enemigo Ah El del inquisidor Creo que había que esperar Unas semanas ¿No? ¿Puede ser? Estoy a la taberna ¿El inquisidor me dijo eso? ¿Que te esperó una semana? ¿O fue el mercader? No me acuerdo Ah, es la taberna Por Dios A buscar mi dinerito Me habré forrado, ¿no? Con 40 vinos dorados Ah, toca ser esto Es verdad Por cierto El... El cráneo de gladiador ese ¿Dónde estaba? En la casa del granjero Ah, en la casa del granjero Pero claro Para entrar a la casa del granjero Necesitaré Amistad con él o algo 82 de plata ¡Tenemos una estrellita! No tengo fe Podría haber festival de cementerio Mesa de la taberna No tengo fe Gente Vale, esto eran 4 vigas 6 tablones Y 8 clavos ¿Hago esto? Porque ahora mismo Estoy un poco Sin saber qué hacer Ahora estoy mismo Sin... Sin saber muy bien Qué hacer Estarán las uvas ya A ver Vamos a mirar Tengo que hacer vino barato Estoy sin... Sin energía Tenía para hacer cerveza barata Creo Ah, mira De oro Algo barata Y lo utilizo como energía ¿Cuánto recupera esto? Nada, fabricado De la buena No tengo para esto, ¿no? No ¿Y mosto? ¿Tengo para mosto? No Este tío habrá escrito el libro ya Me falta poco Pues venga Hacer folletos Mientras él termina Me estoy agotando la tinta ¿Me estoy agotando la tinta? Ah, claro La tinta no es infinita Sino que se va agotando Se va agotando Agotando como si fuese un objeto Pues de desgaste Entiendo, ¿no? Mira, tres A ver Sí Se agotando como si fuese un objeto De desgaste Vale, pues tendré que Tendré que comprar más plumas Para hacer más tinta Me hace hasta a punto de acabar Folletos Las historias Esto tengo que dejarlo arriba Vale, ¿qué le encargo a hacer al zombie este ahora? Pa-pam-pam-pam Pum-pum-pum-pum No quiero tirarme un vino Quiero descansar realmente ¿Terminas o qué? Puedo ponerle a hacer más Bueno, puedo ponerle a hacer historias Libros ¿Le puedo hacer más libros? Mira, ha acabado ya Dame uno azul Uno rojo ¿Le puedo hacer más libros? Es que igual los suyos son libros Es lo que renta, ¿no? Porque historias A ver, las historias Perdón, las historias están bien Para hacerme las Las oraciones Oraciones El combo oracional es el mejor, ¿verdad? Donativa, esto es para dinero El oracional es el que me da tanto dinero como fe Hay una oración por la muerte Que te mejora las Las calaveras de los De los cadáveres, creo Prosperidad, ¿esto qué da? Los libros, ¿esos cómo se hacen? Puedo hacer un libro más Haz algo con tu vida, hijo Bueno, con tu no vida Haz algo con tu no vida, anda Vamos a descansar Cogemos el vino La uva Y cervecita Pues pongo a hacer más ¿Cuánto recupera esto de energía? No mucho Recogemos las uvas Y... Es que no tenemos ya mucho que hacer Voy a ir a hablar con el inquisidor ¿Qué me ha pedido el inquisidor? Voy a ir a hablar con el inquisidor Por fin De verdad tienes que decir Cada vez lo renovado que te sientes ¿Qué estás haciendo tú aquí? Tenemos un problema gordo Un conocido gasampiro Se dirige a tu cementerio Quiere matarme Y es probable que también Le prenda fuego a tu iglesia ¿Por qué te persiguen gasampiros? Parece que me entusiasmé demasiado Al mostrar mis poderes Sobre la vida y la muerte Y resultó que uno de mis sectarios Era un estúpido parlanchín Qué difícil es encontrar Buenas ayudantes En los tiempos que corren ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que poner una trampa Cerca de la colina de la bruja En el camino que dale al cementerio Además que parezca un accidente Ya he montado una distracción Para él en el burdel de la ciudad Así que tenemos poco tiempo Pero no mucho Te estaré esperando en la colina de la bruja ¿Dónde el camino? Hostias Espera, voy a dejar esto aquí Que si no me da, ya sabéis El toc Vale Voy a poner aquí el ser turba también El tío todo ahí apurado Ayúdame, por favor Y yo Espérate un momento Unos arándanos aquí todos ricos Míralo, ahí está cierto ¿Qué pasará si no le hablas? Y deja pasar el tiempo Y llega al caso a vampiros Por fin ¿Has traído un tablón de madera? ¿Por qué debería haber traído? Porque te lo pedí yo No me lo pediste Vale, tanto da Tráelo de una vez ¡Joder! Un tablón de madera ¿Qué te lo ha dicho? Me va a llevar a mí un palo Por si acaso Un tablón de madera Ahora llega y me dice ¿Has traído una corteza? ¿Has traído una viga? ¿Has traído una poción? ¿Cómo mola esto, tío? A ver Toma, anda Más 10 de amistad, eh Genial Ya está todo listo Tienes suerte de que aún no haya llegado Esperaremos Un día entero ahí esperando ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar? Solo un poco más Otro día más Seguro que va a venir Sí, sí Solo tenemos que ser pacientes Ningún humano se pasa tanto tiempo en un burdel A no ser que sea un... ¿Un qué? Estoy agotado Necesito comer algo Hay mucho en juego Tranquilízate Joder, han pasado cuatro días ya, ¿no? Va a venir Prepárate Solo tendremos una oportunidad Ahí está Mira, que era el de Rivia, loco Me encantan las misiones secundarias Todo el rato para arriba y para abajo Coño, el mando ¿Ese era el que era el de Rivia? Ja, chupado Un gran cazador Un guerrero invicto ¿Qué más os fue el traer su medallón? Ahora podemos adentrarnos en las profundidades de la mazmorra ¿Y ahora qué? Deshace el cadáver y despeja el camino Realmente conmigo al entrar a la mazmorra Tengo una última tarea para ti Vamos a un equipo ¡Joder! ¡Qué medallón! Medallón del cazador Eso es una referencia, ¿no? Eso no es una referencia de Witcher Espérate, antes de seguir con lo del cadáver Bueno, espérate, me lo voy a llevar Voy a enterrar algún sitio Que tengo en mente A ver si me deja Está el inquisidor aquí ya, ¿no? ¿Cuánta amistad he conseguido con Sierpe? ¡80, tío! Aquí puedo seguir poniendo cerveza y hamburguesas Pero me da mucha pereza Con este tío, nada ¿Qué había que hacer con el inquisidor? Me imagino que habrá que seguir su misión por otro lado Creo que con la de Sierpe Con la misión de Sierpe Terminamos la del inquisidor Porque, bueno Si nos ha quedado claro Con lo que dice Sierpe Y con lo que dice el inquisidor Sobre la historia de su casa De que nunca encontró los restos de su hijo Y tal Sierpe es el hijo del inquisidor, ¿vale? ¡Sorpresa! Eh, aquí no puedo enterrarlo Ya hay un cadáver Qué pena Pues nada Eh, dulce hogar Será un buen cadáver Vamos a ver Puf, está reventado, ¿eh? Voy a sacar la sangre Voy a sacarle Voy a sacarle La piel también Y... En verdad ya Lo han escachado Ha quedado hecho fiambre, tío Quiero meter aquí yo Esto, esto No, esto lo metí aquí, ¿no? Sí Esto, esto La piel tengo que depositarla arriba Los folletos me los llevo La historia dorada La dejo aquí Y el cadáver Lo va a tirar al río Que den por culo Tiene un montón de calaveras rojas, ¿sabes? Mira, aquí feo Podría quemarlo Para conseguir cenizas Y con las cenizas hacer urnas ¿Sabes? Y con las urnas Van para decorar el cementerio Ahora, todo por culo Eh... The Witcher 3 Geralt de Rivia Para eso ha quedado Geralt de Rivia, tío Para hacer comida de... De peces Pobrecito Geralt ¿Quién le iba a decir Que iba a acabar así, eh? Cuando terminaras The Witcher 3 ¿Está listo a las uvas? Sí, ¿no? Seguro Vale, el lúpulo también Estupendo Vale, pues Hora de forrarnos Cada vez que hago Una cosecha de uvas Consigo... No sé Uno de oro En la taberna Ay, planté el lúpulo aquí No me di cuenta No me cabe el lúpulo Como que no me cabe Ahora Está bugueado Puedo poner más enredaderas, eh Y hacer aunque sea El lúpulo y el vino De calidad bronce o plata Vale Vale En los residuos Se han fuera todos 36 Uvas Doradas Claro, es que he plantado Un montón, tío Ahí está Ya no me queda Así que hay que plantar De este No, aquí voy a plantar Lúpulo No, no, me voy a plantar Me voy a plantar el vino Deje de moverme Vale Vale Que barbaridad de puntos tengo, eh Eh, he plantado de plata Sin querer Lúpulo Nada, da igual Tu, tu, tu Tu, tu Tu, tu Tu, tu Uf Cuántas semillas de uva, eh Qué barbaridad Tengo que ser más fertilizante Para que me sigan Para que me sigan Siendo sostenibles Cada cosecha de uva Me dé las suficientes Para replantarla Y a veces hasta más Pero tengo que hacer El fertilizante Dorado Ese es el bueno Más cervecita Perfecto Esto dejamos por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí también Ay, la piedra me molesta, tío Tenía que haberla dejado arriba No me acordé Más cerveza dorada Mosto Mosto dorado Y hacemos un vinito dorado Déjame hacer varios al mismo tiempo Vale, uno de plata Perfecto Tenemos para hacer Doble ración de esto Y la cerveza La pondré en los estantes ¿No? Como me dijo Eran cuatro vigas Seis tablones Y ocho clavos ¿No? Cuatro vigas Seis tablones O sea Veinticuatro tablones No, estos son tablones Coño Estos no son las vigas Vale Cuatro vigas O sea No son las vigas Aquí Necesito De estas Cuatro vigas Seis tablones Ocho clavos Voy a hacer dos O sea Cuatro Ocho Ocho vigas Doce tablones Y dieciséis Y dieciséis clavos Quiero ocho vigas Yo también Me he tomado una cerveza Creo Vale Fantástico ¿Tú cuántas vigas he hecho? Soy un demente No, espérate Que me estoy liando Las vigas Y esto Lo voy a poner ahí Necesitaba Ocho vigas Ups Doce tablones Y dieciséis clavos ¿Verdad? Eran cuatro vigas Seis tablones Ocho vigas Doce tablones Y dieciséis clavos Como se vende todo Macho Increíble Oh, tengo para ser otro Ah, pero son de estos Vale, pues Ahí está Tarea completada Poner cerveza En los paletes El sótano de la taberna Ahí está Para completar La misión de Yorick Que No sé para qué Pero bueno Ahí está Quedará Quedará bien Quedará bien Supongo Ah, no tengo la fe Para hacer el evento Bueno, pero voy a ir a poner los folletos En lo del comercial Y así avanzamos a ese lado Y chapamos Vale, gente Que llevamos una horita Ahí está bien Tengo que renderizar un vídeo de Slade Spire Y poner a subir todo Y abrir directo Quería que cortos son los episodios Debería subir más Gente, hago lo que puedo De verdad Con todo el cariño del mundo os lo digo Hago lo que puedo Campaña de marketing Campaña de marketing Campaña de marketing Ok Me faltan Vale, tengo que hacer camastros Uno Es que no puedo ver cuántos camastros hay O sea, cuántos se ponen ¿Puedo verlo? Sé que hay tres aquí Dos aquí Pero no sé si hay más Ok, entonces tenemos ya Lo de este tío Tu empresa necesita tres de estos Tengo que vender siete cajas ¿Qué tengo aquí? Me han quedado cinco folletos Tengo que hacer más folletos Necesito plumas Que las plumas se las comprabas Al astrólogo, ¿verdad? Pues es lo que te digo Que voy a ir a comprar plumas Necesito plumas Para poder hacer Más tinta Pluma y tinta Y con la pluma y tinta Hacer más folletos Tiramos piedra a hogar Dormimos Ah, de paso Tenía que decirle al astrólogo Lo de la hija, ¿verdad? Seguimos también Ese lado de la misión Vale, seguimos Ese lado de la misión Al menos Huele a pollo frito Vale, hablaré a la señorita Bueno, le dije que yo tal vez Supiera quién es su padre ¿Cómo se lo tomó? Digamos que no le entusiasmó mucho Me dijo que nunca intentaste buscarla Abandonaste a su madre Es cierto Aún así, tal vez aún pueda ganarme su perdón Si averiguo algo Serás la primera persona A saberlo Ayuda al astrólogo Encontró la forma de ganarse Perdón Oh, gracias joven Eres muy amable Gracias, tío Gracias, los cálculos Pero necesito hablarme De los objetos que estoy buscando Creo que vi un collar Con un zafiro rojo Esmeralda tiene uno Lo encontró Lo encontró en el suelo La mañana siguiente La gran explosión Creo que se lo dio a su hija Puede ser Puede ser Tras la explosión Se desperdicaron muchas rocas Y cosas extrañas En colina de la bruja Hubo muchos incendios Y mucha destrucción No volví a ver a mi amigo El guardián del cementerio Después de esa noche Pero igual que Esmeralda Encontré algo raro Un instrumento de medición Estaba cerca de un lugar De excavación arqueológica Creo que podría tratarse De un ángulo dorado ¿Dónde está ahora? La dejé en un campamento De fuerte montañoso Con mis otras posiciones Tuvimos que abandonar El campamento muy deprisa Creo que debería seguir allí Dudo que nadie fuera Lo bastante sinvergüenza Como para romper el sello De la universidad real Vale, pues dame plumas Y dame otro libro azul De estos Y nos vamos a ir a casa Vale, la cerveza Me la voy a quedar Vale, ¿ahora qué? Hay que encontrar el casco este Del legionario Que no sé dónde está Ah, vale Estaba en la casa del granjero Joder Ya tenemos para reparar el molino Podemos reparar el molino Que imagino yo Que para reparar el molino Necesito cortesas Tablones Clavos Algo de eso, ¿no? Tú, pongo a hacer más De esto Ah, me falta agua Qué perezo Vale Voy a esperar el vino, ¿vale? Para cogerlo Y llevarlo en la taberna Vino dorado Vino Ah, vino de plata Qué pena Vale, pues deja Sí, esos Y estos enteros Voy a mirarlo en YouTube Graveyard Wiki Lo que necesito, ¿vale? Para el molino Para no ir y volver Eh, mil Es así, ¿no? Mil Ok Eh, mira, aquí está Seis partes Cinco complejas Y seis tablones Cinco complejas Y seis tablones Pues menos mal que lo he mirado Cinco complejas Y seis tablones Vale Necesito tablones Ok Y los planos Que los tenemos aquí ya, ¿no? Sí Vamos a con cálculos Vamos a reparar el molino, gente Vamos a hacer eso Dios, como me baja la energía, tú Tus larvas tengo demasiadas ya, ¿eh? No las utilizo para nada Con las larvas puedo hacer extracto de vida Ese en la alquimia, pero Joder Pero cuánto llevo sin dormir Reparemos esta hueá Gente, la tumba esa que está aquí abajo del molino Si la adornas, ¿cuenta para el cementerio? Vale Repara, pelotudo Dios, como me baja la energía ¿Lo estáis viendo? Madre santa Anda, lo arreglaste Puedes moler tu trigo aquí gratis cuando quieras Espero que te me ayude a conseguir el documento de Alisa Me burro mucho Vale, uso un molino Esta, ¿veis? Esta tumba se puede Se puede decorar Menos uno O sea, ¿contará para el cementerio? No sé Habría que probarlo Al menos poner una de las vallas que suelo hacer para ganar puntitos azules Puede estar bien He oído que el molino está reparado Eso es bueno para el negocio Y Alisa tiene muchas ganas de ir Adoro a mi hija Quiero lo mejor para ella Así que puede ir Qué hombre más majo Documento de Alisa Sobre la entrada en su casa Puede que esto suene raro Pero podría echar un vistazo a algo dentro de tu casa ¿Dentro de mi casa? ¿Te has vuelto loco? Seguro que quieres robarme algo No, no, no Solo quería hablar de agricultura Por favor Yo solo hablo de agricultura con profesionales Si consigues cultivar una zanahoria al tamaño de un leño Te dejaré entrar ¿Del tamaño de un leño? Caray Necesitaré un poco de ayuda mágica Ahora concloto Una zanahoria al tamaño de un leño ¿Puedo ir al pantano? Voy a ir caminando Pues nada ¿Sabes lo que te digo? Voy a tirar piedra de hogar Voy a descansar Y ya haremos lo de Cloto Al siguiente episodio, ¿vale? Que llevamos una horita ya Y está muy bien Una zanahoria al tamaño de un leño Y así conseguimos el artefacto Para conseguir el recuerdo, ¿vale? Que nos falta Y poder seguir avanzando en la historia En fin, espero que os haya gustado el episodio Ha estado bastante, bastante guapo Y nos vemos ya para el siguiente Chao, gente Un abrazo ¡Gracias! Chau! ¡Gracias! Gracias.